que el equipo del Once Deportivo en esta ocasión está afinando algunos detalles ya previo al inicio de este clausura 2023 y se fueron a disputar un compromiso muy interesante ante el Racine. Y vamos a ver las acciones donde, por cierto, ganaba también el equipo del Once Deportivo con un marcador de 3 por 0. Los remates a puerta los vemos en pantalla. Aquí también el lateral, centro al área, los rechazos por parte de la defensa, el control de Pechito. Y al final vemos también el guardameta del Racine que estaba haciendo lo suyo. Seguía nuevamente, seguía el equipo del Once Deportivo probando desde larga distancia, llegando por las bandas, haciendo un juego directo como este también, que tanto le iba a funcionar más adelante. Otra vez, otro balón en profundidad, aquí el 1 y 2. Continuaba el equipo atacando, generando las oportunidades necesarias para encontrarse con el gol y de esta manera llegaba. Después de tanto buscarlo, iba a ser Marcelo Díaz el que iba a poner el primer tanto. Aquí la recuperación del balón y la velocidad, el remate mejor aún por parte del Chiqui Díaz, que ya estaba inaugurando la cuenta en el marcador. Seguían más propuesta por parte del Once Deportivo. Sus balones al espacio también le quedaba en esta ocasión a Cárcamo, a Efraín Cárcamo para poner el 2 por 0. Otra vez, balón al espacio, intentaba la defensa rechazar ese balón, pero se le iba ahí la pifia y finalmente la buena definición por parte de Efraín Cárcamo para marcar el segundo tanto de los locales en esta ocasión. Y otra vez intentaban salir tocando desde atrás con paciencia, pero se equivocaba el portero de Racing y de esta manera iba a ser el Torito Rivera. Josué, el que iba a recuperar, iba a presionar bastante bien, le quedaba el balón, se quitaba la marca del arquero y finalmente remataba un remate raso que le daba también el tercer tanto a favor del Once Deportivo. Buscaban más oportunidades, más remates a puerta. Y esta es una de las más claras también. Y vamos a escuchar ahora las declaraciones de los protagonistas. Contento, contento porque hemos venido trabajando fuerte y la verdad que las cosas se están dando de buena manera. Se ve reflejado ahorita en el resultado, este es un buen parámetro para seguir trabajando. Veníamos de la carga de la pretemporada, un poquito duros, y ya conforme va pasando el tiempo nos sentimos mejor. Ya estamos listos, trabajamos fuerte durante toda la pretemporada para estar listos para el arranque. Es un partido importante que nos ayuda a soltar la carga que se viene teniendo en la pretemporada. Y bien, el grupo se va acomodando bien a la idea del profe, esperemos llegar a tope al inicio del torneo. Se viene una semana muy linda que es para el inicio del torneo y esperamos terminar bien la pretemporada y empezar bien el torneo. Creo que son jugadores ya experimentados en la liga de acá y creo que nos van a venir a ayudar bastante lo que necesitamos.